El reinado de Bad Bunny está terminando. Bad Bunny es un ícono musical global. Desde Puerto Rico hasta el escenario mundial, su sonido único ha cautivado a millones. Ha llenado estadios, encabezado listas de éxitos e incluso ha sido cabeza de cartel en Coachella. Pero últimamente, algunos susurran. ¿Está llegando a su fin el reinado de Bad Bunny? Es cierto que la estrella del trap latino ha enfrentado algunos reveses recientes. Su último álbum no ha resonado en los fanáticos de la misma manera que lo hizo su trabajo anterior. Un concierto en Minnesota incluso fue cancelado debido a la baja venta de entradas. Estos eventos han dejado a muchos preguntándose sobre el futuro de su carrera. ¿Es este un bache en el camino para una superestrella mundial o estamos presenciando el principio del fin? Echemos un vistazo más de cerca a la situación. El último álbum de Bad Bunny, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, marcó un alejamiento de su trabajo anterior. El álbum experimentó con nuevos sonidos y estilos. Una decisión que no cayó bien a todos sus fans. Algunos elogiaron la creatividad del álbum y su voluntad de romper fronteras. Otros, sin embargo, sintieron que Bad Bunny se había alejado demasiado del sonido que lo hizo famoso. El desempeño del álbum en las listas reflejó esta división, con ventas por debajo de las expectativas. Si bien es demasiado pronto para calificarlo como un fracaso, la tibia recepción del álbum es una señal de que Bad Bunny necesita encontrar una manera de equilibrar la exploración artística con las expectativas de su audiencia. La cancelación del concierto de Bad Bunny en Minnesota envió ondas de choque a través de la industria musical. Este fue un evento importante para el artista, programado para llevarse a cabo en el Target Center, un lugar conocido por albergar talentos de primer nivel. La razón oficial de la cancelación fue la baja venta de entradas. Imágenes del estadio medio vacío circularon en línea, pintando la imagen de un artista luchando por llenar asientos. Este fue un marcado contraste con las giras anteriores de Bad Bunny, que rutinariamente se agotaban en minutos. La cancelación de Minnesota planteó serias dudas sobre el poder de convocatoria de Bad Bunny. ¿Fue este un incidente aislado o una señal de una disminución más amplia en popularidad? Sección 4 El precio de la fama ¿Es el precio de las entradas demasiado alto? Un factor que no se puede ignorar al hablar de la asistencia a conciertos es el precio de las entradas. En los últimos años, los precios de las entradas para conciertos se han disparado en general. Y los espectáculos de Bad Bunny no son una excepción. Para el espectáculo de Minnesota, las entradas oscilaron entre 122 dólares y más de 600 dólares. Si bien es comprensible que un artista del calibre de Bad Bunny tenga un precio superior, estos altos costos pueden estar alienando a una parte de su base de fans. En una época de incertidumbre económica, muchos fanáticos simplemente no pueden o no están dispuestos a desembolsar cantidades exorbitantes de dinero por una entrada para un concierto, incluso para su artista favorito. Esto plantea la pregunta ¿Se está poniendo precio a sí mismo Bad Bunny por su propio éxito? Sección 5 ¿Qué sigue para el conejo malo? Entonces, ¿qué le depara el futuro a Bad Bunny? ¿Es este el comienzo de una espiral descendente o puede recuperarse de estos recientes reveses? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Bad Bunny es un artista talentoso con una base de fans dedicada. Ha superado desafíos antes y tiene el potencial para volver a hacerlo. Sin embargo, necesita adaptarse al panorama cambiante de la industria musical y a las expectativas cambiantes de sus fanáticos. Los próximos meses serán cruciales para Bad Bunny. Sus decisiones ahora determinarán si puede reclamar su posición en la cima o desaparecer del centro de atención. Sección 6 Mantenerse en la cima Estrategias para el éxito Bad Bunny Necesita concentrarse en volver a involucrar a su base de fans y consolidar su posición en la industria. Reconectarse con sus raíces y recordar el sonido que lo catapultó a la fama. Incorporar elementos de su trabajo anterior en su nueva música. Compromiso con los fans Reconectarse con sus fans en un nivel más profundo La interacción en las redes sociales y los encuentros y saludos Reconsiderar los precios Ofrecer opciones de boletos más asequibles Colaborar estratégicamente Las colaboraciones estratégicas pueden ayudar a Bad Bunny a expandir su alcance. Bad Bunny todavía tiene el potencial de ser una fuerza importante en la industria de la música. Reconectarse con sus raíces. Reconectarse con sus raíces. Reconectarse con sus raíces.